La aportación del mundo de la enfermería es fundamental a nivel personal por la aportación tan ética en el cuidado de los enfermos que pueden llegar a tener. Y desde el punto de vista también docente es muy importante porque transmiten indudablemente muchos valores, ellos que están en el día a día con la sociedad. Creo que es fundamental su aportación tanto a nivel individual como a nivel personal, a nivel docente y por lo tanto mucho ánimo y a seguir en esa función.